Oigan, ahora, una banda, digo, sin importar el género, pues es básicamente un matrimonio, ¿no? ¿Cómo han llevado una convivencia sana durante 20 años? Ustedes han tenido subidas, bajadas, han viajado, seguramente se han perdido cumpleaños de familiares, vaya, cosas muy profundas que solamente ustedes viven. ¿Cómo han logrado encontrar el balance, el respeto y la buena comunicación? Pues es algo increíble, la verdad, porque yo tengo a Samu conociéndolo desde el 98. Ya estamos viejitos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ya nos duelen las rodillas. Sí, y en el 98 justamente ahí en el conservatorio nos conocimos por angas y mangas de unos amigos. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que toqué con él fue así, hice un clic así increíble, ¿no? Luego me invitó a vivir a su casa porque nos salimos de la escuela y de ahí ya no nos separamos. De hecho, me casé con su hermana. Ah, mira, qué chico. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, estamos ya unidos a final de cuentas por todos lados, pero lo importante de esto es la música, ¿no? Y igualmente con Cristian, que es el tecladista, con Tibu también, hemos hecho una relación de, pues tenemos 20 años tocando juntos, imagínate. Creo que tenemos mucha suerte de que nos hicimos muy buenos amigos, pero de verdad buenos amigos. No, es que ahorita que los que llegaron, yo vi así como dos compas de la CQ, güey, llegando. ¿Sabes? Entonces, yo me imagino que luego eso es difícil en las bandas, ¿no? De que este güey no me cayó tan bien, ya hay como que ya sus ideas, me explico, o sea, y nosotros hemos tenido muy buena suerte en ese aspecto y todos los demás que han pasado por la banda, todos siguen siendo nuestros amigos. Creo que siempre ha habido como muy buena, muy buena vibra y sobre todo también que hemos sido muy claros de hacia dónde queremos ir. Creo que eso también es básico en una banda, ¿no? Porque si tú tienes como una expectativa y el guitarrista otra y el vocalista otra, puta, ahí es donde empiezan la pelea, el estira, los egos y este, y acá no hemos tenido esa bronca, ¿no? Como que todos hacia allá y hacia allá y ahí ha estado la, como el tiro y, y pues nos caemos bien, ¿no? Eso ha sido importante también. Sí, ya somos familia, más que, más que amigos. Es que literal somos familia. Y hemos estado, te digo, como dices tú, ¿no? En todos los aspectos, en las buenas, en las malas, cuando nos bajamos de un concierto, o sea, nos hemos bajado chillando así de ver la gente como, como sobre todo Samu y yo de repente, pues como empezamos, o sea, juntos todo este cotorreo fue muy caro, como de repente subirnos al escenario o escenarios como Glastonbury, por ejemplo, o recuerdo yo mucho uno en, en este, en Portugal, donde había miles de personas de ser la banda estelar de esa noche, bajar del escenario y era así como, güey, o sea, empezamos en el baño de su casa, ¿no? Este güey con un contrabajo de Tololoche, de vaca, y yo con unas congas horribles, o sea, pero con el sueño siempre de, güey, a huevo un día va a llegar ese momento, y tenemos que disfrutarlo, ¿no? Entonces, fue algo muy chingoso como que, pues pudiéramos llegar a esto, ¿no? Y todavía seguimos, o sea, tocamos los martes en un lugar en Guadalajara, todos los martes de hace 20 años, y nos bajamos y todavía decimos, güey, qué chingoso, o sea, está poca madre que, ahora sí que tenemos la fortuna de hacer lo que nos da nuestra piña gana, ¿no?